¿Cómo se puede poner cabeza, tener intención, tener estrategia en la transición es determinante? Porque de una manera o de otra el cambio se iba a producir, pero hacerlo encauzadamente tiene muchísimo más valor. Y además si esa planificación y esa cabeza va acompañada también de alma, lo digo como lo siento, de alma. Ahora, no hemos manifestado en España la cantidad de cariño en todos los sentidos, también financiero, que se ha puesto en este país. Y esto es algo, querida vicepresidenta, que te lo reconozco de una manera muy personal. Por ejemplo, la transición en el sector minero, tantas y tantas reconversiones como ha habido en España mirando para otro lado, y desentendiéndose de los resultados y de las consecuencias en el ámbito social. En la minería ha sido un ejemplo que hoy es envidiado en Europa, pero en este caso creo que nos jugamos muchísimo y se está haciendo con mucha cabeza.